Ok, para la función dada por la imagen de menos 3 más la imagen de 3, entonces vamos a guardar menos 3 en x y vamos a hacer la función 5x más 3 quintos Y eso me va a dar menos 72 quintos, si? menos 72 quintos Y con 3 me va a dar 78 quintos, 78 quintos, ok? Entonces vamos a hacer menos 72 quintos más 78 quintos y eso me va a dar 6 quintos, por lo tanto la opción correcta sería la opción 6, ok?